Hola, sí. No, no tenemos. No, gracias. Lo que le está costando. Puerza de hierro. Gracias, no queremos. ¿Qué pasa? Ah, son de Vogue Latinoamérica. Somos nosotros. ¿Vogue Latinoamérica? Soy yo. ¿Quién sos? Vogue Latinoamérica. ¡Ay, sí! No los esperaba hoy. Bienvenidos. Ya les abro. Pasen. Para que se me escapan. Pasen, pasen. Bienvenidos. ¡Avanti, morocha! ¡Dale! Una cosa te dije, que no se te campan los perros. ¡Ay! Es Vogue Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás? ¡Venga, venga! Se va al perro, el perro, el perro, el perro, se te va al perro. Sean bienvenidos. Acaba de pasar el mandibulín, por ahora. Bueno, Coda tiene un problema en la mandibulín porque es hijo de los manos. Esta es nuestra casa. Por acá tenemos sector oficina. Este es el contador. No lo distraemos mucho. Bueno, ¿qué se siente haber conseguido un nuevo Ramiro? La verdad es que tiene muchas similitudes. ¿Viste? Para mí también. Como bastante fácil la conexión. Le mandamos un saludo a... Le mandamos un saludo a Ramiro. Que se parece a Ramiro. Ah, y vos sos Tauro, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ay, sí, re Tauro! ¡Ay, mentira que el otro no me es Tauro! ¡Ay, creo que sí! El... El... El perro. Vamos a la antinomédica. ¿Puedes ver? Esto me da re prevenida. No, sigamos. Están las cuentas. No. Cosas aburridas, tesoros encaradas, el tesorero de la casa. A nosotros no les importa. Sigamos. Algo tenemos el sillón. Algo de los le da... Los sacan los que tienen sillón. Le dan alergia. Pero... ¡Chif! Le toro a la esposa. ¡Esto es el camarógrafo de Vogue! Acá tenemos el sector gamer. Tenemos el setup gamer. No, no. Este es el setup gamer del equipo. Pobrecito. Esta es la compu de Nico. Acá Nico hace sus cositas. ¿Qué mierda es esto? Así se ve Nico. Sí, así se ve en mi cabajo. Un poco de brasilada. Su bigote. Su bici. Loco, un poco de brasilada. Acá yo no sé. Mi hijo en su mente piensa que es un maestro kamikaze. Algo muy divertido. Este sector de la casa. Ahí. Es que... Fine. Mira. Andale, sí, veis cómo te crees. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, ya sé cómo se hace. Acá tenés esto, donde vos podés dibujar. Ay, no, no, no. Qué creativa. Ya te puso Nico. Voy a intentar. Acá tenemos a este perro. Ay, no, 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 no. ¿Cuántos meses de vida hay sin que le queda? No, ya le da a Ero. ¿Vos te parece? Imperdonable. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a Ero? Hay que apostar. Para mí. El que gana... No, que sigue pensando que es gracioso ese chiste. El que gana se va a llevar algo. Le queda mucho más. Le queda mucho más. Yo lo veo, lo veo veloz. ¿Se acuerdan que yo antes era re fan de Marti? Hasta que conocí lo que en realidad es. No sé quién es. No sé dónde llegó. Sigamos. Ah, la tostada. Sí, la tostada. A ver a la chica que me contratamos para que nos hagan la tostada. Debe ser madera mañana el perrito de eso. Qué conchuga. ¿Sabes quién es tu youtuber favorita de Argentina? ¿De quién sos fan? Martina. Venza. En esta roja de la casa tenemos la cocina. ¿Puedes adivinar de quién es esta comida? Dejen en los comentarios de quién piensan que es la comida que acabamos de enfocar. Muy rica. Pero es la parte de los brazos como tallas, la pelotuda. Ya te prometí. No sabemos de lo que está hablando. No importa. ¿Qué? 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 Mirá, ¿tenemos seguido mi video? Se mete, boluda. Ya se mete. Dios mío. ¿Cómo vamos a su bici? Usted, ¿qué tenía que ver con Marti Benza? ¿Dónde estaba la noche del miércoles? ¿Cuánto vamos? ¿Una semana más o menos? Los primeros cuatro años no estaba Martina y Luli. Se pasaron bastante bien esos días. Ahora volvimos a la costa y ya estaban viviendo acá un villanante Marti Luli, una paja. ¡Ah, Luli no! La verdad que Luli estaba muy chill, pero hasta ahí está recontra picuda. Acá tenemos sector platos limpios. Y Nico haciendo el mate. ¡Bien argentino, papá! ¡Sos muy lujos! ¿También? ¿También lo que hace por plato es increíble también? Eso era solo para demostrar la flexibilidad de la canilla con la que contamos. Acá tenemos el trompo de piso de la casa. Es como cualquier trompo de piso. Solo que limpia esta casa. Está re molesta. Toda la mañana tiene para decir algo. Ayer que lo hielo, hoy que quemaré. Dame una pregunta, dame una pregunta. Que pone la mesa. ¿Vos sabés tipo qué forma tiene una escoba? No te da la cara, pero así lo dice. Se nota la experiencia de la que empieza, ¿no? Desaventate la cocina. Bueno, Luli, estuve baldeando. Esperá que se dejó un bomba. No, 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 no. Acá venís, ponés unos pesos en el agujero que está acá. Vení, venís, filmá, filmá. Acá. Pagás unos pesos, listo. Usás la compu. El Wi-Fi está andando medio lento. No quiero decir quién se está encargando del tema. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que siempre tenés dos mazos de cartas en los bolsillos? Sí, tengo dos mazos de cartas. Mínimo. A veces que estamos paseando al carro y dicen, ¿Compro un mazo de cartas? Sí, porque paso por el kiosco de la vuelta y me tienta a comprar una nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te tuvieras que escribir con una carta, ¿cuál sería? La chupada. La chupada. Porque es la mejor carta de todas las hojas. Es impone. Suena cuando la tiras, suena. A ver. ¿Cómo es? Sí. Acá tenemos el sector leño. Cuando queremos hacer una parrilla, venimos, agarramos una parte de la madera y la llevamos a la parrilla de afuera. Acá guardamos los instrumentos de limpieza. ¿Qué? ¿Dejiste reír? No, perdón. Me causó risa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por eso que quisiera ver? Esto es muy malo. Acá tenemos una ventana en medio de la ducha. No sé quién fue el arquitecto que pensó este plan. No. Pero capaz de afuera no se ve. Esto es una mejor actuación para comprobar a ver si se... A ver si viene algún pervertido. Martina. Martina. ¿Va a ver las tetas? ¿Va a ver las tetas? Chequeado. Se ve. Mantra por el costadito, miren. Síganme. Vamos a matar a ese pervertido. Es un idiota. Martina, atrápelo. Ahí está yo. Están escapando. Sí, espérate. No tenemos. No tenemos. ¡Maldita, pero el tío! ¿Qué va a ver? Yo lo voy. ¡El tío! No olvidate de lo que viste. Vamos a la primera habitación. Esta es la habitación de los chicos. Es la peor de toda la casa. Se los entregamos a ellos porque son los peores de toda la casa. Aquí tenemos su ropa. ¿Cuánto lo hagan hombre? Esta es nuestra habitación. Pero esta la vamos a mostrar en otro capítulo. Tengo solución. Esta es la habitación principal. Rami y Seri nos cagaron y se la quedaron ellos. Nosotros somos como los padres de la casa. Sí, es verdad. Después tenemos a nuestras hijas que salieron bien. Ah, guay. El que salieron, está pegando a un padre. Salieron bien. El que salió raro porque va en contra del resto. Con la comida, con la cosa. Lo queremos. Lo queremos. Y después tenemos el que no queremos. Que no hace nada. Oveja negra. ¿Cuál es tu rol en la casa? ¡Romper las pelotas! Estoy... ¡Romper las pelotas! Me están entrevistando. No hacer nada, mejor hacer de todo. Me están entrevistando. Por favor, ubicate. ¿Es la habitación principal? Tienen un vestidor. ¿Tienen vista? Al monte sin valla. Yo me dije, mira acá. Esta cama es la más grande. Se la quedaron. Este es el otro baño. ¿Tiene el mismo problema? Donde los mirones pueden venir a mirarnos. El otro día se le compró un feliz genico que es el que te pones en el culo y se... ¡Claro! ¡Alaro! ¡Alaro! No quiero, güey. ¿Qué? Si dejaste toda mierda en el inodoro, boludo. Quedó en la rastra por los cinco años que se fueron. ¿Con el trapo? Con el medio. No, no, no. Le tiré con el pis caliente. Otro que llora por nada. Digo, cuando echaste, él. Maldísimo. ¿Y se pone a llorar? Voy a ir a la mejor parte. Hace hype. Hace hype. ¡Wow! Y acá tenemos la mejor parte de la mansión. La parrilla donde cocinaremos cerdo asado, vaca asada, cabrito bebé. ¿Por qué sos vegano? Tengo la misma queja que él. ¿Por qué sos vegano? ¿Por qué sos vegano? ¿Por qué sos vegano? Tengo de helado por tres meses y lo hizo. ¡Por la plata! ¿Ves que te odio? Ya el tiempo, parecí tantas peloturas en un video. Está rico tuate. Son las peras entrevistadas que tienen un video. Mis aspiraciones en esta casa es lograr cumplir el objetivo de vivir los tres meses acá. Porque con esta voy a hacer una idea y me quiero cortar las dos pelotas. ¿Aca hay de la mascota de la casa? Tenemos un hornerito. Come lo mismo que Nico. Semillas. Síganos. Este es nuestro patio. ¿Se lo ven? No me lo veo. En esta casa no tenemos jacuzzi, pero eso jamás será un impedimento. Porque estamos solo a un paso de la cerca. Haces un buen salto. ¡Pum! La cerca. Acá vamos a pasar el mejor verano de nuestras vidas. Martina. Ya va a estar con Latinoamérica. Queremos seguir, queremos conocer más de su vida. Espera en los próximos capítulos. Me dio miedo. Me estoy en el cabrón con un hacha. ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estrenado a la fila! ¡Estrenado a la fila! ¡Estrenado! ¡Está muy viejo! Toma, señora, toma, modelando. Modelá un poco, dale. Dale, modelá. Soy como Sendaya con el vestido. Desmonetizada. ¡Gracias! ¡Papacita! ¿Verdad como el perro es de esto? Me va a ganar la neumonía ¡Ya basta wey! ¡Ya sabía! ¡Estoy en atrás! Se la coló un perro ¡Me tenés! ¡No! La tristeza divertida Siempre firme, chicas El juego es los ojos de mi cara, perra ¡Imposible! ¡Sí! ¡Chica puta! ¿Dejo de grabar? ¡Acá tenemos! ¡Ella sigue su papel! ¿A dónde toma agua, Nico? ¡Dale! Estoy segura que esta agua es más rica que la King que compró Celia ¡La compró mi papá! Esta no era la imagen que tenía Pero como yo dije, aquí cuando cae uno, caen todos Son muy pequeños ¿Como la sentencia en gran hermano? Yo no hace nada de ver a mi hermano porque no me dejaban ver a mi hermano A Celia no le dejaban ver los Simpsons ¡Pokemon! ¡Pokemon no me dejaban ver a mi hermano! Porque había mucha violencia Porque había mucha violencia ¡Pikachu gritaba mucho! ¿Quién piensas que va a ser el primer eliminado? ¿El primer eliminado? Celia Yo odio a Xi'an Por mi se puede decirlo de la ex en una vez por favor Quiero que me preguntes a quién quiero que se vaya a la casa Así que respondo a Xi'an ¿Quién quiere que se vaya a la casa? Xi'an ¿Quién es tu persona favorita de la casa? Marti Marti Benza Martina Marti Benza Nadie podrá detenerme Esta es la sección gimnasio Como no tenemos pesas suficientes para todos los integrantes Algunos tienen que rebuscárselas Es verdad que vos viniste Hiciste que nos bajaran en alquiler porque te levantaste la MILF Venía de la casa No puedo negar ni confirmar ningún acto Sin la presencia del nuevo La experta tiene que dar una foto de vos ¿Verdad? Sí